hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen si es la primera vez que pasas por acá te doy la más cordial bienvenida y si ya has pasado antes te agradezco mucho por el apoyo el día de hoy estoy trayendo una doble reseña son dos flankers que se lanzaron en el 2020 pero que acá recién han llegado creo que este año no se podían conseguir y vi que ya hace un tiempito empezaron a salir en tiendas como macy's y después yo vi en la suscripción que yo tengo de dicam de perfume sunbird que estaban ellos y la verdad es que son de la línea de aqualina pink sugar los flankers uno se llama berry blast y el otro se llama a creamy sunshine y la razón por la que quise probarlo primero indican para ver si si me convencían los perfumes para comprar la botella es que acá solamente está la botella de 100 ml por 60 dólares el pink sugar uno lo puede conseguir que sello 14 hasta 20 dólares máximo en cualquier lugar en dj maxx en estas tiendas de descuento ross que se yo marshall's walmart pero a estos flankers están un poco caritos y la otra razón también es porque hace rato que ya no uso el pink sugar es un perfume del que he encontrado otros mejores así dulces gourmand que me apetecen un poco más entonces dije voy a hacer la prueba con estos de camps y ellos vienen así y te mandan también es de los folletos aquí está el creamy sunshine y aquí está el perrito que este es con las franquitas azules y este con las franquitas amarillas entonces vamos a empezar con el berry blast este de acá y lo vamos a esprayar en este mismo aquí se los quiero mostrar berry blast como dije estos perfumes se lanzaron en vamos a esprayar en mi mano también en el 2020 y son de la familia floral frutal gourmand los dos este tiene acordes frutales florales avainillados y amaderados sus notas de salida son los arándanos o acá le llaman blueberries o moras azules tiene la zarzamora que nosotros le llamamos mora o son las blackberries tiene naranja y tiene bergamota en sus notas de corazón tiene el algodón de azúcar tiene la cereza tiene el lirio de los valles tiene la fresa silvestre y tiene la nota de corcho y en sus notas de fondo tiene vainilla tiene caramelo tiene la batonca tiene el cedro y tiene también el musgo musgo de roble esas son las notas técnicas ahora vamos a ver las realistas lo que a mí me huele lo que yo percibo tiene una salida bastante frutal se siente una salida dulce ácida de esa mezcla de la naranja y la bergamota pero dura muy poco tiempo porque de ahí entra como una vacanada así una oleada de esos frutos de esas berries se sienten el blueberry y se siente la mora también acompañada del algodón de azúcar eso es lo que percibo es ese olor sintético agradable de esos chicles no sé voy a dejar una imagen porque son de esos chicles bubalicios creo que le llaman acá de de blueberry y se siente cuando lo huele hasta como huele el chicle así con ese polvito que tiene blanquito alrededor así es como un algodón de azúcar de los azules aromatizado saborizado con esa nota de blueberry porque en realidad cuando tú pruebas los helados los algo que ha sido saborizado con esa nota de blueberry los muffins y todo a eso huele a esta nota a este sabor artificial del blueberry pero es bien bien agradable y también es esa salida de frutas jugosas que es lo que realmente me ha gustado y tiene el el adn del pink sugar tiene se siente se siente que es el pink sugar pero este lo encuentro que es un poco menos intenso es menos dulce y se me hace que es una es un flanker una versión más agradable más ligera o sea un poco más ligera porque tampoco es un perfume fresco y ligero es dulce para usarlo en primavera y verano si te gustan los perfumes dulces gourmand yo la verdad de que no le siento esa nota de regaliz muy marcada como aquí no lleva el regaliz no sé si esa sensación que te da un poquito en el secado quizás sea la nota de corcho la verdad no sé a qué huele el corcho sé que es una nota sintética fantasiosa pero no sé qué es lo que ha querido dar en este perfume porque no le encuentro en ninguna nota algo raro como para decir o es esto esto que huele raro puede ser el corcho entonces la verdad que no sé y su secado ya es bien parecido al pink sugar solo que este es un poquito más amaderado ya que aquí por ejemplo el sándalo en el pink sugar yo lo hallo casi imperceptible en cambio aquí utilizaron el cedro el sándalo es una nota que le aporta un poco más de cremosidad y quizás por eso se funde y no se lo siente muy bien en cambio aquí el cedro es una madera más seca entonces por eso siento que es un poco más perceptible su secado es ya este como dije un poco más sensual es un poquito más cálido y es bien rico la verdad este perfume me ha gustado este sí puedo comprarlo la versión grande porque es un olor como digo es sintético pero bastante agradable en resumen este es un perfume es un aroma que es resaltado por un buquete de frutas silvestres dulces golosas que te dan una sensación agradable cálida y sensual con ese fondo avainillado amaderadito y gourmand lo que me gusta es que es una fragancia que yo la encuentro alegre divertida coqueta fácil de usar informal no es para nada una fragancia elegante es informal la puedes usar todos los días si quieres durante el día pienso hasta en la noche la puedes usar noches de verano porque no es un poco más dulce entonces la puedes usar en las noches si en la mañana estos olores te agobian y tiene una duración buena en piel una proyección moderada tampoco es que sea una proyección bastante intensa o sea es menos que el pin sugar original pero la verdad que te la sienten a mi esposo le gustó está bastante entonces yo pienso que esta es una buena compra si te gustan estos perfumes dulces ahora vamos al segundo que es este que es el crimen sunshine con las franjitas amarillas yo de todas maneras de los dos perfumes voy a dejar la imagen para que ustedes la vean y aquí está el nombre creamy sunshine este también es rico este también me gusta este es más floral que el berryblast también lanzado en el 2020 este también es de la familia floral frutal gourmand y tiene acordes dulces tiene florales frutales avainillados tropicales y lactónicos este tiene sus notas de salida de leche de coco tiene naranja tiene mandarina verde y bergamota también me lo voy a esprayar en la piel porque ustedes saben que en la piel a veces se desarrolla diferente que en el papel y sus notas de corazón ya es donde salen más flores y tiene azúcar tiene la flor de azahar tiene el hilán hilán la gardenia y la mimosa y en su fondo ya tiene caramelo tiene la vainilla tiene el aceite de monoy que ese da una sensación a los perfumes como de protector solar tiene también acá sándalo y musgo esas son las notas como dije técnicas ahora vamos a lo que yo huelo y lo que puedo percibir este tiene una salida cítrica dulce se sienten aquí se siente esa mandarina se siente la naranja porque son dulces ligeramente aciditas son muy ricas y también se siente que después va entrando ese coco pero no es un poco así como fruta fruta ni un coco invasivo porque han visto que hay perfumes donde el coco se siente al tiro aquí lleva leche de coco entonces me imagino que es lo que le da esa cremosidad ese fondito tropical huele como como así como una como una crema nivea y después van entrando aquí las flores porque es un corazón bastante floral pero yo no soy de florales intensos pero estas flores de aquí son dulces y tiene el adn del pink sugar también que entra pero lo que yo lo que más me gustó en realidad que me molesta un poco del pink sugar es esa nota de azúcar porque es el azúcar quemada pero no tan intensa como en el pink sugar no tiene ese olor como hay mucha gente que se desarrolla como a llanta quemada como un plástico quemado no aquí es un ahumadito de esa azúcar quemada suave o sea que le da ese toque interesante como dije tiene esas flores blancas porque tiene la flor de tiare tiene la gardenia que esas flores blancas en los perfumes les aportan ese una sensación olfativa afrutada exótica y la gardenia aunque se parece bastante al olor del jazmín es mucho más cremosa y también tiene las flores amarillas aquí tiene la mimosa el ylang ylang que también el ylang ylang aporta muchas veces al perfume este dulzor que parece medio chicloso como a plátano y la mimosa es una flor que también le aporta un toquecito verdoso a las fragancias entonces yo pienso que estas flores están súper bien balanceadas la verdad que éste me encantó y por eso lo dejé para de uvitimón es un perfume bastante bastante rico también esas notas blancas esas flores blancas son le aportan una luminosidad son un poco solares entonces este perfume es bastante femenino agradable chispeante en su secado es donde yo siento un poco más la diferencia en el primero en el berry blast es casi muy parecida a su secado al de pink sugar original en cambio en este su secado tiene un twist tiene algo diferente que es el aceite de mono y como dije es una sensación olfativa como a bloqueador solar bien luminoso bien playero entonces aquí este yo lo encuentro este perfume mucho más sensual es más cálido y tiene una duración mucho mejor y una proyección mucho más alta que el berry blast es un perfume que lo encuentro ideal para para noches de verano para esas fiestas en la playa para cuando quieres oler rico y sensual la verdad que este perfume lo encuentro súper sensual súper femenino me ha encantado los dos perfumes están ricos los dos perfumes están ricos mi favorito es el creamy sunshine como les digo a mí me encantan esos olores así como a crema como a bloqueador como a protector solar me gustan los olores tropicales exuberantes exóticos y también estas flores blancas no tienen ese toque e indólico que es un poquito como cuando la flor se está echando a perder así un poco medio no lo tienen entonces la verdad que me ha encantado entonces amigos si te gustan más los perfumes frutales con ese olor porque son ricos con ese olor a arándanos a frutas silvestres con el secado del pink sugar te va a encantar el berry blast y si te gustan esos aromas más florales con ese olor a loción con ese olor a bloqueador con ese olor más tropical te va a encantar el creamy sunshine los dos los encuentro versátiles los dos los encuentro fácil de usar para la primavera y para el verano como dije al principio si te gustan los perfumes dulces y gourmand déjenme en la cajita de comentarios si ya lo han probado que les parecen estos dos perfumes si no lo han probado también suscríbanse a cent bird creo que por 13 dólares ustedes pueden conseguir cada uno de estos también quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y les gusta el contenido que yo traigo que activen la campanita para que youtube les avise la próxima vez que yo suba un nuevo vídeo muchas gracias por verme que tengan una hermosa y bendecida semana los quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós